Para este vídeo chicos y chicas, todos y todas tienes que dejar like muy rápidamente, menos un segundo con la nariz tenemos que superar los 13.000 likes Y tenéis que darle click al botón de suscribirse ahora mismo porque si no superamos este reto os vais a morir esta misma noche Y la única forma de evitarlo es que superemos el reto de likes que acabo de poneros Así que daros prisa, reventadlo a tope, compartidlo con todo el mundo para superarlo antes y buena suerte Hacemos un par de cortes en el vídeo, estaría todo listo y preparado para subirse a Youtube Aparcado por fin, pueden irme a descansar después de haber estado todo el día preparando vídeos Que hablando de vídeos chicos y chicas, he visto que el vídeo de ayer os ha encantado los dos vídeos Y quiero daros las gracias por ello, me alegro muchísimo que os hayan gustado Hoy os traigo uno nuevo y creo que en el día de hoy no vamos a tener nada extraño y nada raro que hacer El agua está bien, el sol también, de acuerdo, de momento la luna malvada y el sol malvado Malvado, 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 no sé hablar El sol malvado se mantienen apartados y ahí tenemos el cofre con la misión del día de hoy Vamos a ver que me depara este gran día Necesito tu ayuda para librarte de un pequeño problema caído del cielo What? Tienes que ir a librarte de él, se encuentra en el aeropuerto Tienes todo preparado en el sótano, será difícil pero tienes que librarte de él Para este vídeo todos y todas tienen que dar like en menos de un segundo con la nariz Superar los 13.000 likes, suscribirse o si no morirán esta noche Madre mía chicos y que hace prisa Todos y todas tienen que dejar like en menos de un segundo muy rápidamente Con la nariz, superar los 13.000 likes Y suscribíos ahora mismo porque si no superamos este reto Os vais a morir esta misma noche La única forma de evitarlo es que superemos el reto Así que compartidlo con todo el mundo Y bueno, yo que sé, vamos a ver si lo superamos, vale Lo digo por vosotros Ay, Dios mío, vale, Nacho, relájate, de acuerdo Dice el libro que tengo todo preparado en el sótano, de acuerdo En el sótano imagino que se referirá al laboratorio, ¿verdad? Dime que sí, por favor, dime que está en el laboratorio todo A ver, laboratorio Hombre, a ver, todo preparado en el laboratorio, en el sótano No está Porque si no yo lo hubiera visto Siempre suelen dejarme aquí el cofre preparado con todo Y el día de hoy no hay Qué cosa más rara, tío No hay nada en ningún sitio A lo mejor se han confundido, eh A lo mejor se han confundido con que me han dejado todo preparado Y me lo han dejado en el armario Como suelen dejarlo normalmente Vamos a echar un vistazo rápido A ver si se trata de eso Porque si no, madre mía Vale, por favor, dime que sí Dime que por favor en el armario me lo voy a encontrar todo A ver, vamos a ver Qué tenemos por acá Vale, sí, armadura de diamante P90, motosierra Y manzanas de orito Chicos y chicas Vale, equipamos armadura Equipamos esto 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 por acá Vamos a recargar la P90 La P90 Y vamos a dirigirnos al aeropuerto A ver Qué ocurre el día de hoy Por el amor de Jesus Yo os juro que no sé cómo me las apaño Pero si os fijáis Literalmente todos los días Tengo problemas nuevos Siempre aparece algún nuevo monstruo Que tengo que librarme de él ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? Vale A ver Mola, ¿no? Está guay encontrarse 80.000 millones de zombies por acá Vamos a ir con cuidado, chicos Vamos a ir con cuidado Porque a pesar de que tenemos todo listo Yo tampoco quiero jugármela en exceso ¿Sabes? Alos, ahí están No me atacan ni vienen a por mí Hola Hola, amigo Oye, no, no Vale, sí que vienen a por mí 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 Corre Nacho Corre Nacho Corre Nacho Por el amor de Jesus Dios mío Vale Vale, a ver Son poquitos ¿Vale? Son poquitos Y mueren fácil Así que no es mucho problema El tema de librarme de ellos El único problema es que No quiero empezar a agotarme la munición de la P90 Porque veo bien que la voy a necesitar para el resto de enemigos ¿Vale? Y tal y como están las cosas No sé yo Cuántos enemigos va a haber Pero me parece a mí que no van a ser pocos Tengo la ligera sensación de que pocos no van a ser Hola, amiguito mío ¿Cómo estás? Lo siento Lo siento, bro Muy bien Quita, quita, quita Vamos a intentar echarles a todos lo más rápido que podamos Vamos a ver Con cuidado Con cuidado Uf Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío de mi vida ¿Vale? 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 Ay, Dios Ay, pedrín mío Ay, Dios mío de mi vida Vale A ver Con la P90 puedo cargar ¿Qué es eso? No me juro ¿Ves que lo que ha caído el cielo ha sido un Godzilla, tío? ¿Cómo? ¿Pero cómo puede caer Godzilla del cielo? Del cielo, tío Es que no sé ni hablar ¿Cómo puede caer Godzilla del cielo? Maldita sea ¿Cómo es posible si Godzilla no vuela? Iba diciendo bueno, no sé por qué No vuela, tío Es un dinosaurio perdido dragón de la mano de Dios del océano ¿Qué me estás contando? Ay, Dios mío de mi vida Bueno, chicos Vamos a ver Eh, cómo nos libramos De ese pequeño, gran Grandísimo Enorme Tremendo problema ¿Vale? Porque sinceramente No se me ocurre cómo voy a hacerlo Y ahora que me doy cuenta ¿Cómo carajos quieren que pasen las cosas por aquí? Si no puedo Ay, espérate ¿Puedo hacer esto quizás? A ver ¿Lo pongo aquí? ¿Sí? ¿Ya? No No Uy, con los ruidos raros, eh No empecemos ya con cosas extrañas Por favor Por favor no, eh Esto para qué vale Esto vale para algo ¿Esto qué es? Nunca supe qué era esto Ah, ah, ah Anda, mira Qué curioso Bueno, como sea Chicos Vamos avanzando, ¿vale? Vamos a pasar el control Como el que no quiere la cosa Eh, no voy a dejar nada por ahí Necesito llevármelo todo, ¿vale? Tengo que cumplir una misión Y si mal no recuerdo Y no me equivoco Ayer estaba mi familia Y aquí está mi familia Oh, Dios Y aquí está mi familia de nuevo Witte Zunderina Bebé White O bebé Nachito Y bueno Hola, lindos ¿Qué pasa? Ay, Dios Ay, Dios Pedazo de mastodonte loco ¿Cómo voy a cargarme? Y un Godzilla ¿Cómo voy a cargarme Y un Godzilla? Voy a alejármelo antes que pueda Y voy a ver que por aquí Hay algo que puedo utilizar Por el amor de Dios ¡Epa! Vale, tenemos Eh, tanque Y vehículos ¿De acuerdo? O sea Podemos intentar hacer hueco Para el tanque E intentar Utilizarlo Para librarnos de él A ver Mueve un poco Por favor Mueve un poco Mueve un poco Mueve un poco Frena, 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 frena Ya No hace falta tampoco Que estés ahí Mediara moviéndote Yo simplemente quiero hacer Un poquito de espacio ¿Vale? Venga Subimos aquí dentro Vamos a utilizar el tanque A ver para mí Eso mejor ¿Vale? Ahí estaría ¡Epa! 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 ¡Uf! Vale Ya está Y ahora Con el tanque Para antes Con cuidado ¿Vale? No muy rápido No muy rápido No queremos liarla ¿Vale? Vale Y esto va a ser problemático Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh fuck Oh fuck Eh... Vale 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 No, no Ya Ay Dios mío Lo siento avión Pero era necesario Ok Chicos Pues con el tanque Tendremos que librarnos De este bicho El único problema es que Me parece a mí que no ¿Qué es? ¿No hace algo? A ver Ah Un mortero Vale No Pues con la metriadora Ah sí Con la metriadora Sí que te mueres Eh amigo mío Eh Ya no eres tan chulo Ya no eres tan valiente Eh gran Godzilla Toma Bobo Que eres bobo Con mi madre Eh vale Eh ok 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 sí vale Perfecto El Godzilla El Godzilla dispara Bolas de fuego explosivas Eh como estamos viendo No es un enemigo normal y corriente Parece un poquito spammer Le gusta bombardear a sitios Eh Oh Dios Se está Se está stalagueando Chicos Se está stalagueando Tengo que montarme en el tanque Tengo que montarme en el tanque Dime que por favor con el tanque Puedo hacer algo No me equivoco Disparo Espérate 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 Esto Ametriadora Ametriadora Por favor Eh Oh Dios Oh Dios Yo no sé que está pasando Pero creo que ahora mismo Está esto un poquito trambólico Mira What Que Han ido Ha ido como Teledirigido raro Pero Ay Dios mío Lo siento Godzilla Escúchame No puedo dejar que sigas vivo Vale Tengo que intentar eliminarlo De alguna forma Pero es que no creo que con armas normales Pueda hacerlo Como no me ayude del tanque Estamos jorobados Vale Ametriadora Ahí está Ametriadora Bueno A ver Con eso debería ser suficiente ¿No? Le he mandado a Pensilvania Ay Dios mío Que sigue vivo Pero que me estás contando Pero ¿Cómo puede seguir vivo Después de una ráfaga De cuántos disparos? ¿60 disparos? ¿Con un tanque? O sea En serio Es en serio amigo Pues nada Tendremos que recurrir De la motosierra Chicos Tenemos que utilizar la motosierra Para librarnos de él Ahora va a empezar a lanzarme Bolonchos de De fuego Así que tenemos que intentar Eliminarlo lo antes posible ¿Vale? Está en el agua En el agua Yo no puedo combatir Chicos Tenemos que subirlo A la orilla De alguna forma Ahí está Ahí está Ahí lo tenemos Chicos Vale Ahora sí podemos ir a por él Con la motosierra De acuerdo Quita 50 de vida Por lo tanto Por lo tanto Debería ser muy complicado Así que vamos a ver Y a rezar Eh bro Escúchame Está muy guapo Eso de que teletransportes O sea De que te puedas teletransportar Pero Tú sabes Podías avisarme al menos antes Para poder venir ¿No? Antes de ya comenzar Ahí a hacer otro lugar Donde estabas Porque si no No te puedo matar Amigo mío Toma Maldito Godzilla Con la motosierra Seguro que puedo cargarme A este bicho Vale Ay Dios mío Ay Dios mío Vale Espérate Espérate Que me está rodeando el fuego Me están rodeando las llamas Vale Vamos Vamos No Ya está What Pero ¿Qué? Eh Vale chicos Pues parece ser que Con esto nos hemos Cargado A Godzilla Bueno Ya Pues aparcado Pues perfecto Chicos y chicas Ya podemos Abandonar lo que estábamos haciendo Mira Esto vamos a eliminarlo ¿Vale? Porque me he destruido Parte del aeropuerto Tiene mis huellas Tenemos que cargarnoslo Así que todo esto Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Y nada Aparcado chiquirichicas Ya nos hemos liberado De este bicho Tan sumamente raro En fin Aparece un monstruo gigante Del cielo En mi mundo de Minecraft Y como podéis ver Destruye todo Si bueno Todo Como quien dice todo Dice el aeropuerto ¿No? Gracias a Dios No fue No fue a más ¿Vale? He conseguido completar la misión Sin que haya mucho daño Mucho Mucho perjudicado Por así llamarlo Así que ya puedo irme a descansar El tema es ¿Qué voy a hacer yo Ahora el día de hoy? Porque ya he completado la misión A los nueve minutos Ahora tendré que hacer algo ¿No? Puedo irme a dormir Puedo irme a jugar Puedo, no sé Irme a la piscina Irme a la playa Irme a rascarme las bolas Puedo hacer literalmente Lo que yo quiera Y me parece a mí Chicos y chicas Que lo que yo quiero Ahora mismo Es irme a dormir Como un campeón Así que Ay Dios mío Vamos a irnos a la camita Y aquí no ha pasado nada A ver Espérate Vamos a apagar un momentito El ordenador Vale Y apagamos Vale Vale Programar directo Esta noche chicos y chicas Voy a hacer directo En mi página de Facebook Vale Tienes el enlace abajo En la descripción Directo de Free Fire Si queréis venir a verme A jugar lo tenéis ahí Y Hala Programado Y ahora sí A descansar Ay, ay, ay Que el mundo Hay que salvar